Bienvenidos a este tutorial. La vida tiene que ser así. Tienes que verla de un modo alegre, a la mejor, hasta burlarte de ella, de darte cuenta que no era lo que tú pensabas y decir pues mi amor, así es, así es la vida. Vamos tomándola de la mejor manera posible para que puedas disfrutar todo lo que haces y a donde te encante ir. Tú vete, tú no pidas permiso, eso sí, nada más avisa, avisa voy aquí y voy allá, pues para que no estén con pendiente la gente de tu casa o con la gente que vives. Eso es parte de la vida, es tomar la vida de la mejor manera posible. Que a veces se nos baja la cabeza por el agotamiento, la incertidumbre. Pero ¿sabes qué? Espántalas, espántalas. Deja que se vayan lejos de ti. Eso no va contigo, porque ahorita vamos a hacer un blusón que lo vas a hacer en cinco minutos. Bueno, en siete. Por aquello hay que se te desechar toda la aguja, que no encuentres las tijeras, pero que va a quedar hermosísimo. Este blusón se los aconsejo para la gente que está gordita, que tiene el bracito grueso, la pancita más grandecita, la pompita también, pero también tú te lo puedes poner. Y ¿sabes qué? Vámonos a los materiales, porque va contando tiempo. Vamos a necesitar dos tramos de tela. ¿De cuánto? Los dos van a medir igual. De uno diez de ancho por sesenta y siete de largo. Yo te doy estas medidas, pero la principal es de uno diez. Claro, si eres más ancha, pues le aumentas unos quince o veinte centímetros. Igualmente de largo, si eres más alta, pues le aumentas también entre diez, quince centímetros. Yo escogí esta tela, que está bellísima. Es un tejidito muy ligero, que igual te hace lucir bella, y igual vas a coser muy rápido. Dos lienzos de uno diez por sesenta y siete. Tus tijeras, tu lápiz, a lo mejor una greda dependiendo del color de la tela y tus alfileres. Y ¿sabes qué? Rápido, porque ya la vamos a terminar. Aquí ya puse la tela derecho con derecho, el tejido. ¿Qué hice para que no se me dificulte? Le puse unos alfileres. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a marcar el centro del blusón, que nos vamos a ayudar con nuestra grera. Yo utilicé esta blanca, para que sea muy fácil. Aquí está, porque si le ponemos de otro color, como que no. Ya que tenemos marcada la mitad, fíjate lo sencillo que va a ser. Aquí, como ya marqué el centro, lo vuelvo a remarcar, del centro hacia afuera, vamos a marcar veintitrés centímetros. Nos ayudamos nuevamente con nuestra greda y aquí lo marcamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar una costura recta de los veintidós centímetros hacia acá. ¿De dónde tomes los veintidós centímetros? Tomándote lo ancho de lo que es tus hombros. Te tomas la medida de un hombro al otro y de ahí sacamos los veintidós centímetros. Aquí la tenemos, la marcamos y vamos a hacer una costura recta a centímetro y medio hasta terminar. Pusimos la costura por el derecho, tratando de que en este caso, como son líneas, pues queden más o menos equilibradas. Ya está cosido después de los veintidós centímetros del centro, del centro de nuestro blusón. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate lo que va a hacer Rosín. Va a darle una vuelta, una vuelta completa. Y ahora vamos a coser este lado. Nos vamos a la máquina y vamos, aquí tengo ya marcado los veintidós centímetros del centro hacia el otro lado. ¿Qué voy a hacer con esta tela? Pues la voy a igualar y la voy a coser por el revés. Ahorita vas a saber por qué. Así te debe de quedar. Tiene que tener este drapeado que tú lo hiciste volteando la tela. Por eso les recomiendo que sea una tela, un tejido igual de adelante o del revés que del frente. ¿Qué nos falta por hacer? Vamos a cerrarla con costuras por el revés hasta donde tú quieras. Yo te sugiero que estos blusones para gente que es más llenita sea bastante amplio en las mangas, o sea en el brazo. Entonces únicamente nos queda coser los costados porque ahorita Rosina te lo va a modelar. Es un blusón mágico con una cosa tan bella que es hacerle el drapeado directamente volteando la tela, cosiendo hombros y cosiendo costados. Más fácil, nunca lo vas a encontrar. Aquí en la casa de Rosina hacemos, hago este tipo de modelos para que tú lo luzcas igual que Rosina. Es tan sencillo, tan fácil, para las gorditas y para las no gorditas. Quedó bellísimo y elegante. Un buen accesorio, los que tú te quieras poner. Tú lo puedes hacer en cualquier tela. Recuerda, recuerda, toca la campanita para que le des like. Y mándame tus fotos para que salgan en el YouTube. Todo lo que has hecho y lo que te encanta hacer. Recuerda, like. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!